Roman Chacón, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y coordinador de la Comisión de Reactivación de Café de Pérez Celedón, salió en defensa de la organización tras cuestionamientos que hicieron que al parecer hay preferencias en algunos sectores con los caficultores. Indicó que el sector es uno de los más afectados, tanto por las lluvias como también por la sequía. En el 2012 nosotros iniciamos una Comisión de Reactivación de Café con los beneficios y con las instituciones del Estado. Chacón salió en defensa de la Comisión, pues afirma que desde que se creó trabajan de una manera muy seria y buscando el beneficio para todos. En la semana pasada en un medio de comunicación se dijo que las organizaciones aquí ven unos pendejos, por parte del señor específicamente Tobías González. Yo sí quiero decirle a Tobías que él fue dirigente y sabe cómo son las situaciones, cómo se manejan las cosas. Y si él se siente pendejo allá de él, pero nosotros hemos hecho un trabajo muy serio y responde a la necesidad de los productores. Ahora, si los productores no reaccionan y no cambian de actitud, no podemos hacer nada. Bueno, hemos dicho y hemos tenido denuncias de que el tema de la plata del Fideicomiso Café, alguna gente no la invirtió en café, ya eso es un problema de esa persona. El Fideicomiso hay que pagarlo porque es un crédito. Igual que estamos pagando el Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera que se dio hace más de 25 años, que estamos pagándolo y bueno, la fe es que para el 2019 ya hemos terminado de pagar. También desmintió que en la meseta central se están entregando insumos. Digamos, aquí lo que se haga en café es para todo el país y así lo hemos planteado nosotros. Y yo sí quiero motivar a los productores en el sentido que tenemos, bueno, el café tiene 2.000 kilos de bobatá, semillo bobatá, que si no, la gente no se lo lleva, ese café va a haber que procesarlo para tomarlo, porque ya es una lástima. Tenemos productores que han sembrado bobatá con 1.000 plantas, se están cogiendo 20 fanegas y así sucesivamente, estamos mejorando, es un café que es tolerante a roya y además altamente productivo. Entonces, creo que hay una comisión muy seria y muy representativa del cantón, donde está toda la cafeicultura representada. Incluso el viernes sumamos a la municipalidad una comisión técnica para trabajar en una propuesta de cantón, un plan estratégico del cantón con el tema de cafeicultura. La realidad es que el productor que no haga cambios diferentes, o sea, que no esté dispuesto a hacer cambios, no va a poder sobrevivir en la cafeicultura. Otro punto al cual hizo referencia fue que algunos productores están muy endeudados, pero que es importante conocer si es por una situación propia del café o bien si ya es un asunto personal. Los cafeicultores nos caracterizamos por financiarnos con la cosecha que está en la mata, el beneficio nos da financiamiento. Hasta donde yo conozco hay cafeicultores que están endeudados arriba de los 100.000 colones por fanega y probablemente la fanega tal vez llegue a 75, 80.000 yéndonos bien, entonces ni siquiera a ese precio van a salir. Hay agricultores que han sumado de otras acciones y eso no se puede contemplar. Yo creo que todos tenemos deudas y de diferentes cosas, entonces no se vale atribuirle al café en mis irresponsabilidades como administrador de las finanzas y creo que es una situación compleja de cada familia. Hay un tema donde la situación es difícil, económica hay que tener austeridad y más bien nos hemos vuelto muy consumistas. Entonces hay una situación en esa línea que debemos abordar seriamente. Se acondigo que los cafeicultores están confiando en ellos como comisión.